Dicen inocente pero que no lo son tanto. Ahí se llaman inocentes alimentos. Fíjense que nosotros estamos festejando cumpleaños criminales. Le damos a los chiquitos de 3, 4 años, chisito, palito, papita y gaseosas. Todo esto es azúcar, grasa, almidón y fructosa. Un azúcar que no se puede digerir, que no da sensación de saciedad. Entonces se toma un plato así de glucosa y llega un momento en que vomita si quiere tomar más. Pero si come fructosa no atraviesa la barrera de matoencefálica. Quiere decir que usted nunca tiene saciedad. Entonces ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa, 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 grasa. ¿Y dónde la guarda esa grasa? En el traste, en la papada, en las coronarias. Y termina matándolo la fructosa. Y sin embargo parece un adelanto de la tecnología. Gaseosa con fructosa. Yo mire, ustedes tienen que tener algo claro. La industria no industrializa los productos, industrializa la ignorancia de la gente. Festejar un cumpleaños con chisito, palito, papita y gaseosa es un cumpleaños criminal. Y yo...